Este congreso no solamente lo debemos de ver como un evento aislado, sino como la continuidad y un tercer evento que permiten consolidar una política de formación, de capacitación y de vinculación social. Busca tener un diálogo abierto entre sociedad, civil, gobierno y magisterio. Otro tema fundamental es reforzar, por supuesto, las competencias de los maestros y también las competencias ciudadanas, para lograr justamente esta adaptación a las condiciones que la realidad estatal y nacional demanda. Otra parte importante es impulsar los valores cívico-éticos, tanto institucionales, tanto de formación, como también los relacionados con el fortalecimiento de la identidad duranguense. Y por último, es fortalecer la educación cívico-ética, que dé y haga énfasis justamente en los valores que fortalecen el trabajo diario, que fortalecen a la educación y que fortalecen a la sociedad civil. Y para ello, la primera novedad de este congreso es que en vez de durar dos días, durará tres. Será del día 19, jueves, al día sábado 21. En el primer día se les darán a los asistentes una serie de conferencias, con conferencistas de primer nivel, que justamente les proporcionen un marco integral, conocimientos y que despierten justamente preguntas, dudas o ideas, para que en el segundo día del encuentro, los participantes participen en un foro debate. Esta es la innovación principal del evento. ¡Gracias! ¡Gracias!